de la nación que había. ¿Ustedes creen que estaba consciente Zedillo cuando decide, terminando su gobierno, aceptar un trabajo en la empresa extranjera que adquirió los ferrocarriles nacionales, que él mismo entregó? ¿Ustedes creen que le pasó por la cabeza de que eso era inmoral? Yo les aseguro que no. Que lo vio normal. ¿Ustedes creen que a Salinas le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a particulares, a sus allegados? No, era la modernidad en su concepción. ¿Creen que Fox consideró inmoral el que se robara la presidencia de la República en el 2006? No, si hasta lo presumía. ¿Ustedes creen que Calderón sintió de que era indebido, terminando la presidencia, ir a trabajar a una empresa española como Iberdrola, como consejero? ¿Qué es lo que pasa con doctores? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que pasa con doctores Sí. Gracias.